José Leticia, ya estamos en el Be The Travel Brand en Miguel Ángel 33 para entrevistar a Alfredo Serrano, es el director de CLIA, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros que se crea ya por los años 70 y que en España toma vida en el año 2014. Estamos con Alfredo Serrano, es el director de CLIA España, una persona que lleva más de 20 años ligado al mundo de los cruceros, es una de los profesionales que más sabe de este sector y con el que queremos ahondar un poquito más en la crisis que está viviendo debido a esta pandemia, que sin duda, como siempre digo, va a pasar y volverá a fortalecerse y ser ese punto de referencia en el sector turístico, puesto que el mundo de los cruceros va a seguir creciendo, va a seguir batiendo récords y sobre todo va a seguir dando muestras de su fortaleza. Alfredo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en el año 2019 se volvieron a batir récords en las cifras de cruceristas, creo que estaban en torno a los 30 millones. Cuando en el mes de enero yo os escuchaba hablar a los grandes protagonistas del sector, hablabais de que este año probablemente llegaríamos a 32 millones de cruceristas en todo el mundo. Estas son las cifras que se barajaban en el mes de enero. En el mes de febrero, un pasajero del Diamond Princess se le detecta el COVID y un mes después se cancelan todas las operaciones en el mundo. Efectivamente, la verdad es que qué año y quién nos lo habría dicho, pues hace solamente unos pocos meses. Yo creo que es un shock en todo el mundo del turismo, es un shock especialmente duro para el sector de los cruceros por nuestras peculiaridades también. Pero yo creo que lo importante es que los fundamentales de la industria, el producto, la aceptación por parte del cliente, las perspectivas de construcción de barcos que se han mantenido para los próximos años siguen siendo positivas, con lo cual no cabe duda que esto es un golpe muy duro, pero no me cabe duda de que nos levantaremos. Te quería preguntar a ese respecto por dos cuestiones. Una, esa paralización total de las operaciones y de los navíos, de las empresas crucerísticas, se hace de una forma voluntaria, cosa que genera yo creo que una gran responsabilidad por parte del sector crucerístico de cara a los pasajeros, de cara a la seguridad y de cara a la sanidad. Y en segundo lugar, también quería preguntarte precisamente por esa dicotomía que se produce. Paralizamos el sector de los cruceros, los pasajeros se quedan en tierra, se cancelan todas las operaciones, pero se siguen construyendo los barcos y se siguen con los plazos precisamente previstos de nuevos navíos. Efectivamente, yo creo que lo que ven las compañías, lo que ven los inversores también es precisamente el potencial del sector. El sector está muy comprometido también con la sostenibilidad y como parte de ese proceso es necesario continuar modernizando los barcos y es por eso por lo que efectivamente se mantiene ese calendario de construcción. Efectivamente fue una decisión muy difícil para el sector, pero realmente no se sentía que se pudiese de una manera responsable continuar operando cuando nos encontrábamos que no había una, la enfermedad se estaba expandiendo por todo el mundo y era muy difícil saber qué se debía hacer para abordar esa situación. No había suficiente información y realmente la situación empezaba a pasarnos por encima. Por lo cuanto creo que fue lo oportuno, fue lo prudente, fue lo prudente de cara primero a nuestros clientes y segundo a nuestros trabajadores, a los empleados, a los tripulantes, que evidentemente es una parte fundamental de las empresas y la comunidad que está a bordo de los barcos y que tenemos que proteger su salud por encima de todo. Luego seguiremos hablando de eso un poquito más, pero ahora precisamente con lo que nos estás contando quería preguntarte, hacerte una reflexión. En ese momento, cuando se detectan los primeros casos que empiezan a ser ya muchos en diferentes navíos, en diferentes partes del mundo, la sensación que tengo es que por parte de las navieras, por parte de las tripulaciones, por parte de los propios barcos, había un sentimiento de compromiso total, de implicación absoluta con el pasaje, de cuidado, de protección, todos los servicios sanitarios que hay dentro de un barco, porque claro, muchas veces pensamos que un barco es sus camarotes, sus espacios, sus cines, sus teatros, sus tiendas, sus restaurantes, pero claro, la infraestructura de la tripulación es muy importante, con unos servicios médicos muy importantes y muy cualificados. Como digo, se empeñaron en generar primero protección, cuidado al pasajero y luego cuando se confinaron algunos de los barcos y no se les dejaba bajar, claro, muchas horas dentro de un espacio y sin embargo las tripulaciones estuvieron a la altura de las circunstancias. Fue una muestra de absoluto compromiso, implicación, actitud y profesionalidad en el sector de los cruceros de cara a esta pandemia. Sí, yo creo que si alguien me preguntase cuál es la razón, la primera razón del éxito de los cruceros, por encima de los barcos estupendos, fantásticos, las maravillas tecnológicas que son, yo creo que son las tripulaciones. Yo creo que cualquiera que haya estado a bordo, alguien que lo ve desde fuera puede llamarle la atención, el tamaño y lo que tiene un barco, pero alguien que ha estado a bordo seguramente reconocerá la tripulación. Somos muy afortunados de tener las tripulaciones que tenemos, es un trabajo muy importante que se hace, tenemos la posibilidad de reclutar en todo el mundo, es una de las características de los cruceros, que cualquiera de cualquier país del mundo puede trabajar en un barco, por lo tanto solemos escoger o podemos escoger a lo mejor de cada país y su compromiso es absoluto. Lo vimos en esas horas tan difíciles en las cuales, como tú muy bien subrayabas, desde un punto de vista sanitario, toda la tripulación hizo lo posible. Evidentemente, esto es importante, siguiendo las directrices que en su momento se estaban dando por parte de las autoridades en cada momento, sea confinar, sea no confinar, pero luego lo hemos visto después. Lo hemos visto, es algo que mucha gente no sabe, cuando se dio la orden, la decisión de paralizar la actividad de cruceros voluntariamente como tomamos, también coincidió con fronteras cerradas, con aeropuertos, con rutas aéreas canceladas, con países que absolutamente cerraron sus fronteras y fue un trabajo, yo diría que una tarea titánica, el poder repatriar a todos esos decenas de miles de tripulantes de todo el mundo que querían volver a sus casas, que nosotros queríamos que pudiesen estar con sus seres queridos, porque ha sido una situación, y está siendo muy complicada para todos, y no fue posible, era muy complicado. La paciencia que tuvieron ha sido extraordinaria y yo creo que también lo que han hecho las compañías el esfuerzo para poderles repatriar, en algunos casos, incluso no sé si se sabe, movilizando barcos de cruceros para llevar el propio barco, llevar a los tripulantes a su país, porque no había manera de llevarles por ruta aérea, creo que ha sido extraordinario y querría reconocerlo en este momento. Estamos hablando con Alfredo Serrano, es el director de CLIA España, y precisamente quería preguntarle, CLIA, Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, que a nivel internacional se funda ya por los años 70, en España surge la necesidad y se funda en el año 2014, momento en el que tú tomas la dirección de la asociación. ¿Qué es? ¿A quién representa? ¿Quién la engloba? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues, ¿quién es? Es una asociación que representa, que engloba, como tú bien decías, a todo lo que son las compañías de cruceros, sean cruceros marítimos o sean cruceros fluviales. El 95% de la flota mundial de cruceros pertenece a nuestra asociación y tenemos oficinas repartidas por 14 países. Los 14 mercados más importantes del mundo es donde nos encontramos presentes. La labor, pues, principalmente, defender los intereses de la industria, interactuar con las autoridades, dar a conocer los puntos de vista del sector en cualquier aspecto, cualquier normativa que se quiera poner en marcha o cualquier sugerencia que nosotros queramos trasladar al sector, perdón, a la administración. La labor de comunicación, lógicamente, dar a conocer todo lo que hace el sector, como sector, más allá de lo que hace las compañías individualmente. Y, finalmente, pues, también intentar englobar a todo el ecosistema alrededor de los cruceros. Los cruceros son más que las compañías de cruceros, son los guías, son los taxistas, son los restauradores, son los puertos, son las agencias de viaje en donde nos encontramos, las compañías aéreas que mueven, muchas veces, a los clientes entre un punto y otro. Es una industria muy, muy, muy transversal. Y, bueno, pues, intentamos también darle voz en la parte que nos puede tocar. Englobando a ese 90-95% del sector, ¿Alfredo se atreve a hacernos una radiografía del mundo de los cruceros actual, a pesar de estar en tiempos de pandemia? Sí. Bueno, yo creo que hay que distinguir el presente y cómo podamos atisbar el futuro. El presente es que, ahora mismo, están operando, de una flota de aproximadamente 300 barcos de cruceros marítimos que hay en el mundo, están operando 18, estamos a menos del 10% de nuestra capacidad. En algunos casos, me gusta decir que estamos gateando para poder posteriormente andar y luego volver a correr lo antes posible. Estamos operando en mercados importantes, en mercados europeos, como pueda ser Italia, como pueda ser Grecia, como pueda ser Alemania, en algunos mercados asiáticos. Recientemente hemos empezado a operar en Singapur y, en Estados Unidos, recientemente, las autoridades del CDC dieron una autorización, digamos, condicional para reactivar el sector de los cruceros. Esto es una noticia de hace 10 días y las compañías se están preparando en Estados Unidos para volver a operar, que es el primer mercado de cruceros, como seguramente sabes. En España, las cifras que arroja el sector de los cruceros hacen que nuestro país sea, si no me equivoco, el cuarto país emisor en cruceristas hacia Europa y el segundo en recepción, precisamente, de cruceristas. Nuestra posición dentro del sector a nivel internacional es muy importante y, sin embargo, yo tengo la percepción que no ha habido un establecimiento de normas concretas por parte de la administración que prevean la vuelta a la actividad. ¿Cree que en estos momentos, a lo mejor, España puede perder protagonismo precisamente por esta inacción de la administración en cuanto al sector de los cruceros en concreto? Sí, sin duda, yo tengo dos preocupaciones a corto plazo desde un punto de vista económico, por decirlo de alguna manera. Por un lado, es las 34.000 familias que, según los estudios que realizamos, dependen de la actividad de los cruceros en toda España, todo este sector al que hacía referencia anteriormente, y segundo, pues es este, en mi opinión, retraso que está teniendo España, en comparación con otros países, que en algún caso pueden ser nuestros clientes, como es el caso de Alemania, donde muchos alemanes hacen cruceros que vienen a España, o, por decirlo de alguna manera, competidores, como pueda ser Italia o como pueda ser Grecia, que han empezado a activar sus cruceros, en el caso de Alemania, en el mes de junio, en el caso de Italia, en el mes de agosto, en el caso de Grecia, a principios de septiembre, y, sin embargo, en España, pues no hay un marco regulatorio medianamente claro que permita dar confianza a las compañías de cruceros para empezar a operar. Ahora mismo lo que hay es una prohibición que se remonta a la época del estado de alarma, que se ha mantenido sin, de alguna manera, tomar en consideración todo lo que han hecho las compañías de cruceros para reforzar sus estándares sanitarios, que ya eran muy altos antes de la pandemia y ahora con muchas más razones, a pesar de disponer de directrices muy claras por parte de la Comisión Europea de cómo deben ser los cruceros en esta etapa COVID, por llamarlo de alguna manera, y a pesar del llamamiento por parte de instituciones internacionales, como pueda ser la OMT o la OMI, la Organización Marítima Internacional, instando a todos los gobiernos a, de una manera gradual, segura, que, por supuesto, no puede ser de otra manera, es nuestro primer interés, pues que se reactiven los cruceros lo antes posible. Hay que probar los protocolos, hay que dar confianza a las tripulaciones y hay que dar confianza a los clientes y a los residentes de los destinos de que esos protocolos funcionan como estamos viendo en otros países. Más de 140.000 personas han hecho cruceros en los últimos tres meses con apenas casos de COVID que han sido tratados, aislados y separados, como nos toca hacer en la vida normal, y creemos que cuanto antes España tiene que sumarse a ese carro, porque si no perderemos, sin duda, parte de esa posición. En este sentido, y escuchándole hablar, me vienen a la cabeza dos preguntas. A nivel mundial, las cifras que mueve el sector de los cruceros, estamos hablando de 150.000 millones de dólares, estamos hablando de un millón de personas que dependen del sector de los cruceros. En España hablamos de 4.500 millones de dólares que genera el sector de los cruceros y 33.000, 34.000 puestos de trabajo directos. ¿Cree que la administración es consciente de estas cifras y de la importancia de estas cifras? Eso por un lado. Y en segundo lugar, hace muy poquitos días, precisamente la OMT y la OMI sacaron un comunicado en el que se instaba a los gobiernos a poner en marcha ya los cruceros, la actividad crucerística, y aprobar precisamente estos protocolos que se han ido diseñando para todas las navieras y empresas de cruceros. ¿Cree que ese anuncio puede ser un impulso a que las administraciones, de una vez por todas, piensen que realmente un crucero es seguro, que es momento de abrir la puerta, de abrir margen y de dejar hacer? Yo confío que sí. Quiero pensar que sí, quiero ser positivo. Es verdad que ahora nos encontramos en una situación desde un punto de vista sanitario complicada, complicada en España, complicada en Europa, complicada en otros puntos del planeta, pero tenemos que empezar a hacer los deberes para que 2021 se parezca lo menos posible a 2020 y lo más a 2019. Y tenemos que empezar ya. No podemos permitirnos estar mucho más tiempo lamentándonos de lo que está pasando, que por supuesto hay que hacerlo, pero nosotros poco podemos hacer para ayudar en la situación que tenemos en el presente. Lo que sí podemos hacer es sentar las bases para que la recuperación económica sea lo más sólida posible. Y con respecto a la pregunta de si las instituciones, las autoridades son conscientes, pues yo creo que al final hay, desde luego hay personas que lo son y mucho, hay personas que me gustaría que lo fuese mucho más y también hay personas que justo el contrario, parece que bueno, pues no solamente no son conscientes sino que no lo quieren ver a pesar de que lo tienen muy cerca. O sea que no me he atrevado a una respuesta genérica, me voy a quedar en que hay de todo. Hay colectivos como todos. Cuando Alfredo Serrano en el mes de enero manifiesta que el mundo de los cruceros es muy potente y sigue creciendo, en el mes de febrero empieza a escuchar noticias como las que teníamos todos encima de la mesa y en el mes de marzo y abril sabe que se paralizan todas las operaciones, cuando se va a dormir como director de CLIA, ¿en qué piensa? Pues primero apenas das crédito a lo que está pasando, o sea, no piensas que esto puede estar ocurriendo, intentas, hablas con las compañías que al final son ellos los que tienen el pulso, directamente, intentas contextualizar esta situación con otras crisis que hemos tenido, entonces preguntáis, bueno, esto es peor que la crisis del 2008, que fue una crisis más económica, nos va a impactar más o menos, y cuando te dicen, no, no, no se parece en nada, y dices, bueno, pues, y no sé, yo soy una persona que intento ser positiva, y la verdad es que lamentablemente en casi todas las previsiones que he hecho con respecto a cómo iba a impactar la pandemia en el sector de los cruceros me he equivocado, siempre he pensado, bueno, esto será una cosa de unos meses y tendré en el verano, estaremos mucho mejor, y la verdad es que no... eso por un lado, y luego por otro lado, quizá una cierta, no sé cómo decirlo, pero tristeza, ¿no?, por quizá la falta de atención a la que hacíamos referencia anteriormente por parte de las autoridades, creo que el nuestro es un país que tiene muchas cosas buenas, ha costado muchísimo trabajo de mucha gente, yo he puesto mi pequeño grano de arena, pero realmente el conseguir que España sea el segundo país receptor de cruceros del mundo, de por no de Europa, que Barcelona sea el primer puerto de Europa de cruceros, ha sido trabajo de mucha gente con nombres y apellidos, algunos que incluso ya no están aquí, y alguno también fallecido tristemente por la pandemia, y quiero recordar a Emiliano González, presidente de MSC Cruceros, que nos dejó en el mes de marzo, y ver que esto no lo estamos protegiendo como debíamos y que podríamos hacer más. Quizá han sido las reflexiones que hacía al acostarme durante muchas noches. Por contra, hace dos semanas, los laboratorios Pfizer anunciaban una vacuna con una eficiencia del 90%, luego otros laboratorios americanos también, la semana siguiente, la semana pasada, anunciaban otra vacuna con el 94%, Pfizer ahora con las nuevas pruebas dice que ya están en el 95% en esa carrera, que bueno, esperemos que sea muy positiva para el ciudadano y no tanto para el sector económico. ¿Cree que estos anuncios van a favorecer precisamente el que haya una apertura más pronto que tarde del sector crucerístico de nuevo y fundamentalmente que el pasajero vuelva a tener seguridad y confianza? Sin duda, cuando Pfizer hizo el primer anuncio, las acciones de todas las compañías que cotizan en bolsa tuvieron una subida muy significativa. Hasta un 33%, ¿eh? Fue espectacular. Con lo cual, lo importante no es solamente que lo piense yo, sino que lo piense el mercado de gente que sabe mucho más que yo. Pero de cualquier manera, sí querría subrayar que tanto en lo que pueda ser la vacuna, con cualquiera de los avances médicos que estamos viendo, sean tratamientos, sean detección, sean prevención, el sector de los cruceros siempre ha estado muy por delante del resto del turismo y del resto de la sociedad. Pongo un ejemplo. Recientemente en España se ha aprobado la obligatoriedad de hacer pruebas PCR para las personas que vengan de fuera de España. El sector de los cruceros hace un mes, más de un mes, anunció que cualquier persona que quiera embarcar en cualquier barco de cruceros, previamente tiene que haber hecho un test obligatorio. Somos el primer sector dentro del turismo que instó o que hizo obligatorio el haber tenido una prueba negativa de COVID para poder entrar en las instalaciones en nuestros barcos. En el caso de los clientes, en el caso de los turistas y en el caso de los tripulantes, tres pruebas consecutivas para poder interactuar, para poder trabajar a bordo. Lo mismo que se hizo con las pruebas, seguramente será con la vacuna y será con otros métodos de detención o de tratamiento que puedan ponerse en marcha. Las compañías de cruceros han hecho unas inversiones muy significativas contratando a los mejores expertos a nivel internacional en este tema y precisamente porque somos sensibles a lo que supone un entorno como el crucero, queremos tomar las medidas necesarias para que el virus no entre en los barcos y en el improbable caso de que lo haga, poderlo tratar de la mejor manera posible. Precisamente recordaba un poco lo que hablábamos al principio en el sentido del gran ejemplo que han dado las navieras, las tripulaciones de los cruceros precisamente frente al COVID y cuando surgieron los primeros casos y me planteo si CLIA, tanto a nivel internacional como a nivel España, que es su responsabilidad, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, teniendo en cuenta el comportamiento de los pasajeros, las necesidades de salud, las necesidades de seguridad y confianza que demanda ahora mismo el pasaje, se ha puesto a trabajar en establecer nuevos protocolos, analizar nuevos protocolos, medidas de seguridad para que los barcos sean todavía más seguros. No hablo de la seguridad náutica, sino hablo de la seguridad sanitaria. Por supuesto. A ver, nosotros el camino que hemos seguido, que yo creo que ha sido el adecuado, cada compañía de cruceros tiene su tipología, primero de pasajeros, su tipología de barcos, de itinerarios, de instalaciones, hay compañías que tienen barcos un poco más modernos, un poco más antiguos, más grandes, más pequeños. Lo que hizo el sector, y creo que fue lo adecuado, fue precisamente dejar que cada compañía estableciese sus protocolos, sus medidas, sus inversiones, su tecnología, sus equipos, asesorados por esos comités de expertos a los que hacía referencia anteriormente. Pero de manera individual, no de forma global. De manera individual, y esa ha sido la fase a la que se ha estado trabajando, y se continúa trabajando también, porque esto nunca termina, cada vez hay un nuevo avance. Y lo que nos encontramos desde hace un mes, un mes y medio a esta parte, es precisamente en buscar esas comunalidades entre todos, para buscar ese mínimo común denominador que se pueda aplicar a todo el sector. Es por eso, por lo que hace algo más de un mes, se establecieron esos elementos comunes que deben regir la actividad de crucero de todas las compañías que estén afiliadas en nuestra asociación. Elementos, como pueda ser la obligatoriedad a la que hacía referencia anteriormente, de que todo el mundo antes de entrar en un barco haya dado negativo una prueba de COVID, como pueda ser, o como es el hecho de maximizar la ventilación que se realiza a bordo, para que todo el aire que pueda entrar sea aire fresco, la implantación de filtros de alta eficiencia para abordar todo el tema de ventilación, o, por ejemplo, el hecho de que las excursiones y las actividades que se realizan en tierra se hagan siempre de una manera, por lo menos en la primera fase de la pandemia, en estas próximas fases, de una manera controlada, que no, bueno, pues que tristemente, si queremos que los cruceros se parezcan lo más posible a una burbuja, no puede ser que sea una burbuja dentro del barco, y que cuando nosotros desembarquemos, pues podamos interactuar de una manera normal. La utilización de máscaras, la reducción de aforos, en fin, todas estas cosas, son parte de esos elementos comunes, y ahora nos encontramos, habiendo establecido esos conceptos más genéricos, elaborando una guía mucho más detallada de lo que van a hacer las compañías a bordo de los barcos, más allá de lo que ya están pidiendo las administraciones en cada uno de los países que... Precisamente por eso quería preguntarle, porque al final las navieras o las empresas de cruceros fluviales, desde mi punto de vista, son solamente un eslabón grande, significativo, importante, pero un eslabón de una gran cadena, que es el mundo, la industria del crucero. Entonces, claro, si a eso le sumamos puertos, si a eso le sumamos compañías de viajes, si a eso le sumamos transporte, si a eso le sumamos guías, si a eso le sumamos excursiones, entonces, evidentemente, el trabajo debería ser buscar un protocolo global para toda la industria, porque de nada me vale que yo llegue a un barco y todo sea seguridad, si luego bajo a tierra y lo cojo. Absolutamente. Nosotros, los estudios que hemos realizado, los protocolos que estamos definiendo, nosotros decimos que son de puerta a puerta, es decir, desde el momento que yo salgo de mi casa, hasta que he regresado a mi casa, incluso diría después, porque, evidentemente, tener la posibilidad de trazar, y en el caso de que bien yo dé positivo cuando regrese a casa, o alguien con el que yo haya estado interactuado, pues lo dé, pues tener esa información de que la persona con la que, bueno, pues que se encontraba en la misma mesa que yo, o alguien en la excursión que yo hice, pues tristemente ha dado para que esté, pues que tome las medidas que sean oportunas. Sin duda, tiene que ser toda la cadena de valor, toda la cadena de valor. Le estaba escuchando antes hablar del filtrado del aire, le estaba escuchando hablar de algunas de las medidas que se han tomado en otros medios de transporte, y me pregunto, ¿qué diferencia los cruceros con los autobuses, con los trenes, o con los aviones? ¿Por qué unos medios de transporte sí y otros no? Pues esa es la pregunta, es la pregunta del millón. Yo creo que es una de las cosas que nosotros, como asociación, menos entendemos. O sea, podemos entender como, vamos, no podemos, debemos y entendemos que en el caso de que un país se encuentre muy afectado por una pandemia, pues se decida unas medidas, pero entendemos que las medidas deberían ser iguales para todos. Pues no, yo no consigo entender por qué un alemán puede tomar un avión o ha podido hacerlo durante este verano y visitar nuestras costas, con unas medidas, las que se pusieron, que yo no voy a entrar a valorar, y sin embargo, no lo ha podido hacer a bordo de un barco de crucero cuando había unas medidas infinitas, puestas en marcha, infinitamente, en mi opinión, superiores y más exigentes que las que se estaban produciendo, realizando en nuestros aeropuertos o por parte de, bueno, por otros sectores. No porque se puede ir a un restaurante, evidentemente, con unas medidas que han sido estudiadas y con una reducción de aforos y con una serie de circunstancias, pero no se puede ir a un restaurante a bordo de un barco, honestamente, yo creo que no soy capaz de entenderlo y seguramente, pues, en otros espectadores tampoco. Continuamos hablando con Alfredo Serrano, es el director de Clia España, lo estamos haciendo en la oficina de Bide Travel Brand, en la capital de España, en Madrid, en la calle Miguel Ángel 33, y yo le quería preguntar, ¿cuáles son los retos inmediatos a los que se enfrenta Clia Internacional? Por supuesto, la reactivación del sector y los más importantes, sin duda, pues, son los mercados, digamos, más importantes también, perdón por la redundancia, el caso de Estados Unidos, el primer mercado emisor de cruceros, estamos, bueno, pues, las compañías se están preparando para reactivarse, una vez que se ha levantado la prohibición por parte de las autoridades norteamericanas, empezar a operar en el Caribe, que es un mercado fundamental, también el primer destino de los cruceros, yo creo que eso es lo más inmediato, el mercado asiático ya está también empezando a operar, hablaba anteriormente del caso de Singapur, Japón también está empezando a abrirse a los cruceros, recientemente se ha anunciado que pronto tendrán un primer barco que va a empezar a operar en Japón, recordemos que ahí fue donde fue el primer caso que alcanzó notoriedad, y luego, pues, yo creo que eso es lo más importante a corto plazo, pero sin renunciar y sin olvidarnos del medio plazo, que por supuesto es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y otros aspectos muy, muy importantes. De eso vamos a hablar después, porque me gustaría preguntarle por algunos de los retos de las navieras y del mundo de los cruceros, pero antes, igual que le pregunto por los retos de CLIA internacional, me gustaría preguntarle por los retos más inmediatos que tiene CLIA, pero en España, sobre todo teniendo en cuenta que países como Alemania, como Italia o como Grecia, pues hombre, ya han reactivado sus cruceros y por lo tanto me da la sensación que aquí intervienen otros factores, no tanto el de seguridad y sanidad, sino algunos otros más, como puedan ser los estratégicos, los políticos o los económicos. A ver, en España, lo que, como decía anteriormente, la situación desde un punto de vista normativo es que existe una prohibición dictada por la Dirección General de Marina Mercante para que puedan operar en los puertos españoles cruceros internacionales, un crucero internacional es aquel que toca un puerto no español, y el 100% de los cruceros que hay en un año normal son internacionales, normalmente cuando alguien hace un crucero quiere visitar más de un país, no solamente uno. Diciendo que se prohíben los internacionales, se dice implícitamente que se autorizan o que no están prohibidos los nacionales, lo que llamaríamos cruceros de cabotaje, que solamente visitarían puertos españoles. Aprovechando esa posibilidad, el gobierno canario, en conversación con compañías de cruceros, estableció un protocolo para que puedan operar cruceros de una manera todavía incipiente, pero cruceros en el archipiélago canario, y ya tenemos un barco de la compañía TUI operando desde hace dos semanas en Canarias. Pronto esperamos recibir un segundo de otra compañía, la compañía AIDA, compañías que trabajan para el mercado alemán, con lo cual ya tenemos una experiencia en una parte importante del territorio de una compañía que está operando con toda la seguridad y un protocolo que ha establecido un gobierno autonómico, como es el caso del canario. Nos gustaría que eso sirviese como ejemplo, como piloto, para el resto de España. Para eso, bueno, porque lo que yo creo que no se puede esperar es que las compañías de cruceros tengan que establecer contacto con cada una de las comunidades autónomas para establecer un protocolo de cruceros en cada una de las comunidades autónomas. El virus es uno, nuestro país es uno, las peculiaridades son unas, no tiene sentido que si un barco, pues imaginemos que hace un itinerario que sale de Barcelona, va a las Baleares, posteriormente a Valencia, y luego a Málaga, tenga que hablar con cuatro comunidades autónomas y tenga cuatro protocolos diferentes, cuando cada día está en un sitio distinto, para abordar la misma enfermedad, el mismo problema con los mismos pasajeros. Entonces, esperamos y confiamos que eso sirva para que posteriormente se levante esa prohibición. Una prohibición que siempre entendemos que debe ser condicional. Somos los primeros que queremos que haya un nivel de exigencia muy alto por parte de las autoridades en todos los aspectos sanitarios. Es el que nos marcamos nosotros mismos, con lo cual nos conviene y queremos que sea igual de exigente en todos los aspectos. Entonces, retos, pues, por supuesto, posteriormente, no, como decía anteriormente, el nuestro es el cuarto país en Europa en cuanto al impacto económico que tienen los cruceros, pero al contrario que ocurre en los otros tres países que están por delante, que tienen un sector de construcción naval de cruceros muy potente, en nuestro caso no es así, no tenemos un gran astillero que construya barcos en España, como pueda ser Fincantier en Italia, como pueda ser Chantier del Atlantique en Francia, o como pueda ser Meyer en Alemania u otros, que me estoy dejando. Lo nuestro es un tejido principalmente de pymes, estamos hablando de pymes y de autónomos, y son pymes y autónomos que llevan ocho meses sin actividad en lo que tiene que ver con cruceros. Es decir, ¿cómo va a estar ese tejido cuando lleguen los primeros cruceros? ¿Va a existir todavía? ¿Van a haber desaparecido? ¿Va a haber guías? ¿Va a haber compañías de autobuses que puedan facilitar esta actividad? Reconstruir eso va a llevar un tiempo, y cuanto más tiempo esté parado, mayor va a ser el daño que se va a realizar. Y luego, yo creo que, no quiero ser catastrofista tampoco, pero, en mi opinión, la reputación de nuestro país como un destino con una cierta previsibilidad jurídica, en el cual saben cómo se van a realizar las cosas, pues un poco ha sido impactado. No lo podemos negar. En las compañías de cruceros, los grandes ejecutivos, se preguntan si estamos operando en Italia, en un país tan azotado como el nuestro, en una primera fase, de una manera segura, ¿por qué no se puede? Y realmente cuesta trabajo intentar explicárselo. Yo no sé hasta qué punto eso podrá impactar las inversiones que ya compañías estaban realizando, o las decisiones de deployment, de posicionamiento de barcos en el futuro. Hace poco le escuchaba decir en una entrevista que le gustaría que la vuelta a la normalidad fuera armónica, consensuada y coordinada entre los destinos. Eso lo dice en España. Eso lo dice en España. ¿No le parece que hay demasiada descoordinación y demasiados agentes implicados, demasiadas opiniones, demasiadas disputas, para poder hacer que sea consensuada, coordinada y armónica la vuelta a la normalidad en el sector de los cruceros? Bueno, pues sí, posiblemente es así. Si lo pido seguramente es porque pides aquellas cosas que ves que está costando un poco conseguir. Nosotros, yo creo que antes se hacía la reflexión de la incongruencia que suponía que un barco esté hoy en Barcelona, mañana en Palma de Mallorca y la normativa pudiera ser diferente. Pues claro, nosotros, mi objetivo incluso habría sido que si un barco está hoy en Génova y mañana en Barcelona, también las cosas sean lo más parecidas posible. Realmente yo creo que las autoridades europeas, en este caso, hicieron su trabajo, emitieron guías muy claras, muy exigentes y que además van a ser actualizadas y están siendo actualizadas y creo que lo que deberíamos hacer y pedir a nuestros gobernantes es que las ejecutasen y las transpusiesen en normativa local. Porque la incertidumbre, primero, las diferencias no ayudan, dificultan el que un barco opere y, segundo, dan poca confianza a medio plazo, que es el sector de los cruceros, si algo le caracteriza, es precisamente que trabaja a muy largo plazo. En un año normal, si se va a una agencia de viajes, se pueden encontrar los folletos y se pueden contratar viajes dos años vista, cosa que no suele ocurrir en ningún otro sector. La logística, el poner en marcha un barco es algo tremendamente complejo, las compañías lo hacen con mucha antelación, venden en muchos mercados, mercados que en muchos casos toman sus decisiones mucho antes que España, que es un país de última hora a la hora de contratar cruceros, y por lo tanto, el no saber qué va a pasar en 2021 o en 2022 es un problema. Sin embargo, parece ser que la tendencia está, y por todos los datos que estamos teniendo a través de las navieras, de las comercializadoras, de las agencias, que en el año 2021 se están cerrando cifras muy importantes y además se están haciendo reservas con mucha antelación que están haciendo crecer al sector aún sin saber qué va a pasar. Efectivamente, y yo creo que eso responde a dos, bueno, quizá a tres factores. Primero, el deseo que tenemos todos de viajar, de salir, de vivir. Segundo, yo creo que el sector de los cruceros, si a otra cosa le caracteriza, es que tiene un público muy fiel, es la gente que es crucerista, es crucerista, y todos los años hace al menos un crucero, y sabe de lo en serio y lo responsable que son las compañías de cruceros en todos los aspectos, pero en este caso, en el aspecto sanitario, con lo cual saben que si una compañía de cruceros dice, estamos preparados, somos seguros, ellos pueden ir con absoluta tranquilidad a bordo de un barco y por lo tanto, no les dan ese voto de confianza que han dado en muchas ocasiones, lo están renovando haciendo reservas. Y tercero, las políticas comerciales de las compañías de cruceros, dando todo tipo de facilidades para que si hay que cancelar, pues evidentemente sea con el menor coste posible. Alfredo, usted fue también director de IberoCruceros, de una compañía muy importante en España, yo fui client de IberoCruceros, y quería preguntarle, ¿cómo se pone un barco en cuarentena? Es que yo creo que un barco no se debe poner en cuarentena, yo creo que es fácil, ahora resulta relativamente fácil el pensar en los errores que se cometieron en el mes de febrero, pero claro, ahora tenemos información sobre la enfermedad que no teníamos y que las autoridades tampoco tenían en febrero. Lo que todos los expertos, cualquiera que se habla, dice, es que en caso de que haya un caso positivo a bordo del barco, lo que hay que hacer es desembarcar a esa persona, a sus contactos más próximos, hacer pruebas a todo el mundo, pero no dejar esa persona a bordo, porque primero, por muy bien que esté tratado, evidentemente va a estar lo mejor en tierra, y segundo, porque no se puede eliminar la posibilidad de contagio de la misma manera que sería en otro sitio. Lo que ahora mismo sí tienen las compañías de cruceros, son áreas preparadas con un grupo de camarotes más establecidos, con sus protocolos, para tener durante un día, dos, lo que se pueda tardar en poder desembarcar a esas personas. Yo no imagino cómo puede ser eso, porque realmente, primero, no me lo puedo imaginar, tiene que ser muy complicado. Como director en aquel momento, aunque ya de esto hace unos años, ¿le viene a la mente cómo hubiera vivido esta situación? Pues, no, sí me tocó vivir situaciones muy complicadas, es una tremenda responsabilidad tener la vida de las personas, porque al final en un barco hay muchas personas, pasajeros y tripulantes, y realmente, y sobre todo, con esa sensación que había al principio de no saber qué hacer, de no recibir directrices claras, de que nadie se atrevía a tomar decisiones, y bueno, pues vamos a dejarlo, y que sea otro el que se ocupe, no quiero imaginarme cómo me lo habría pasado, de haber estado en primera línea, como me tocó estar en otras crisis, ninguna como esta, en el pasado. El presidente de Paradores, en esta casa, en esta entrevista también, nos comentaba, precisamente, que esto no aparece en ningún manual de gestión ni de dirección, y que él reunía a su equipo directivo prácticamente todos los días para valorar la situación, que además era cambiante casi por horas, ya no por días. Me consta que las compañías eran absolutamente así, y yo sé que los grandes directivos crearon su comité de crisis, su sala de crisis, donde estaban permanentemente trabajando, en muy estrecho contacto con nosotros también, en algunos casos, a mí me toca ser un poco, pensemos que hay compañías que operan muchos barcos en España, pero hay otros que a lo mejor tienen, nada, 5, 6, 10 escalas al año, pero bueno, también les importa, nosotros les representamos a todos, intentamos mantenerles informados de lo que está ocurriendo, también trasladar las decisiones que a veces puede estar pensando tomar la administración, puede ser más fácil hacerlo a través nuestro, y estábamos también muy pendientes, y realmente ha sido, se les notaba en el rostro, o sea, empezaba a saber la gente que no se afeitaba, que decía, pero ¿qué ha pasado? El tener reuniones virtuales con todo el mundo, que ves que estás en su casa, y ahora es absolutamente intempestiva, este es un sector totalmente globalizado, los directivos muchos se encuentran en Estados Unidos, en Australia también tuvimos muchos problemas, y aquello era 24 horas al día, semana tras semana. Alfredo, vamos a pasar esta crisis, porque la vamos a pasar, la vamos a vencer, y va a ser más pronto que tarde, siempre lo digo, el sector se va a recuperar, va a seguir teniendo esa fortaleza, tanto el de los cruceros como el del turismo a nivel global, y en el momento que pase, tendremos que afrontar retos muy importantes en el ámbito de los cruceros, que creo que han quedado un poco pendientes, que están en la mente del sector como tal, pero que han quedado un poco aparcados, como es por ejemplo el de la sostenibilidad, muy importante, y luego el de la accesibilidad. Sin duda. A ver, yo creo que con respecto al tema de la sostenibilidad tenemos dos retos. Uno es la... ¿por qué no decirlo? Yo creo que todo el turismo y toda la actividad económica tenemos que hacernos más sostenibles, y si me das la oportunidad me gustaría hablar un poco del tema, pero abordar, mejorar en ese aspecto, pero por otro lado también tenemos que ser capaces de trasladar a la opinión pública y a todo el mundo todo lo que ya se hace. Yo creo que no tienes... Creo que es un poco desmoralizante, permítame que empiece por ahí, todo lo que se hace por parte del sector para mejorar, para reducir nuestra huella medioambiental, y el poco crédito que se le da. El sector de los cruceros es el sector líder, con gran diferencia en todo el transporte marítimo internacional, en protección del medioambiente, protección de emisiones aéreas, descorbanización, protección de los mares. Somos también, yo creo que, uno de los segmentos más sostenibles dentro del turismo, sin embargo, me encuentro a veces que no es esa la percepción que la gente tiene al respecto. Tenemos que mejorar, y creo que los medios de comunicación nos podéis ayudar mucho para decirnos en qué áreas tenemos que trabajar todavía más duro, pero, por otro lado, decir, oye, si esto ya no es un problema o es un problema menor, pues que poder contextualizar y trasladar una imagen fiel a la opinión pública de lo que se está haciendo. Con respecto a la sostenibilidad, yo, si soy absolutamente sincero, de las horas que dedico al trabajo, a la asociación, que son muchas, diría que el 80% de un día normal tiene que ver con temas sanitarios, reactivación del sector, etcétera, etcétera, pero el único tema que no se ha aparcado es el tema de la sostenibilidad, es el tema de la protección medioambiental. Hay un calendario, como decíamos al principio, de construcción de barcos muy ambicioso, por supuesto, barcos más sostenibles, propulsados con gas natural licuado, preparados para pagar sus motores cuando se encuentran en puerto y de alguna manera no tener que utilizarlos. Todos vienen con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales que llevan el efluente a niveles superiores a los de las ciudades costeras, con lo cual, de alguna manera, nuestro impacto es todavía menor que el de una ciudad que se encuentre en la costa. Esto ya lleva ocurriendo desde hace años, hay un proceso de renovación de la flota también y todo eso lo queremos, creo que se están manteniendo, se están manteniendo las inversiones y nuestro trabajo también es ponerlo en valor. Y desde mi punto de vista, evidentemente, uno de los retos, que sí que es verdad que se está trabajando bien, yo soy muy afín a los cruceros, soy usuario de cruceros y cada vez lo veo más, cada año que pasa lo veo más patente, que ese crucero para todos no implica solamente trabajar personas con minusvalía, sino que es la persona mayor, con una movilidad reducida, las mujeres o hombres con niños y con bebés, bueno, quiero decir, accesibilidad global, creo que hay que trabajarla todavía. Yo creo que todavía ese también es una de las... El barco, es verdad que tiene sus retos, no es un entorno que a veces tiene ciertas dificultades, pero también tenemos la suerte de estudiarlo a fondo, de poder diseñar el espacio precisamente para tomar esas cosas en consideración y tener equipos humanos, tripulantes, que también intentamos capacitar para poder abordar la peculiaridad de cada una de las personas que disfruta de un crucero. Y además, una de las cosas que caracteriza al sector de los cruceros, una de nuestras fortalezas, es que no se viene a hacer solamente por una cosa, es decir, tienes un enorme abanico de oportunidades para disfrutar a bordo y que animan y que hace que cualquiera, sea cual sea su situación, pues puede disfrutarlo. ¿Cuándo volveremos a ver barcos en los puertos españoles? Tenemos ya algunos en Canarias, afortunadamente, y mi deseo es que cuanto antes. Yo creo que no podemos permitirnos continuar en este impas durante mucho tiempo. El sector, los clientes lo están demandando, los protocolos están en marcha, las compañías han hecho su trabajo, también quieren venir a España, es decir, el interés está, España es un país estratégico para los cruceros en el Mediterráneo y yo creo que si hacemos bien nuestro trabajo deberemos ser capaces de convencer a quien, hay que convencer de que esto es necesario y que quizás sirva también para un punto de inflexión, para que sirva y sirva para valorar las muchas cosas que aporta el sector de los cruceros a la economía, a la sociedad, a todos nosotros y lo valoremos como el tesoro que yo creo que es, creo que para mí es un orgullo enorme decir Barcelona, primer puerto de cruceros de Europa, que se nos vea como ejemplo, que vengan personas de puertos importantísimos a aprender, de decir, no, venimos a aprender, Palma de Mallorca, Canarias, Málaga, Cádiz, no me quiero dejar el norte de España porque también en toda la cornisa cantábrica y en Galicia se ha crecido muchísimo y hay muchos cruceros también, en fin, por todos lados. Vamos a ir terminando este cuestionario al director de CLIA España, pero no me quiero dejar dos, tres preguntas que creo que son importantes. Cuando termine esta pandemia, cuando estemos en la normalidad, ¿a qué retos concretos se enfrenta el sector de los cruceros a nivel nacional e internacional? Vuelvo a la sostenibilidad, yo creo que todo eso, nosotros nos hemos marcado un horizonte de descarbonización que para el año 2030 queremos reducir y vamos a reducir nuestra intensidad en emisión de CO2 en un 40% con respecto a los niveles de 2008, si no me equivoco. Ese es un reto importantísimo. Creo que es... Y que además, pensando que en el transporte marítimo hoy por hoy no hay una tecnología que no utilice combustibles fósiles que permita propulsar un barco de las dimensiones de un barco de cruceros o de otro tipo de barcos de esas dimensiones, simplemente no existe. Hay que investigar mucho, hay que invertir mucho. Nosotros no sé si sabes que sumados al resto del sector del transporte marítimo, no solamente los cruceros, hemos instado a la OMI a crear un fondo financiado por nosotros mismos que sería pagado por un sobrecargo sobre cada tonelada de combustible de 5.000 millones de dólares para financiar proyectos de I más D que ayuden a crear esa tecnología, ese motor, que no dependa de los combustibles fósiles. La descarbonización es un reto fundamental. y luego cómo absorber y cómo todo ese crecimiento que vamos a tener. Como decía anteriormente, el sector de los cruceros está compuesto por 300 barcos aproximadamente. Hay en cartera para los próximos 5 o 7 años 100 barcos más, 100 barcos como promedio más grandes que los que existen. Eso va a ser un reto enorme. Como desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de encontrar los destinos, desde un punto de vista de encontrar y formar y capacitar a los tripulantes. El absorber ese crecimiento es un reto fascinante, por otro lado, pero un reto que va a ser muy importante para el sector. ¿Qué le ha enseñado esta pandemia a Alfredo Serrano? Bueno, pues es una pregunta interesante. ¿Qué me ha enseñado esta pandemia? Bueno, me ha enseñado el lado humano de muchas personas con las que trabajo. Me ha enseñado cómo ellos, pues en muchos casos, se han olvidado completamente del aspecto económico y han pensado en el bienestar de sus pasajeros, de sus tripulantes. De una manera, yo creo que eso ha sido muy importante. Me ha hecho, evidentemente, me ha hecho más humilde en el sentido de decir, bueno, pues no dar nada por descontado, darte cuenta que es una obviedad, pero que cualquier día puede ocurrir algo y que te trastoque todo en los aspectos más inesperados. Yo creo que esas son, posiblemente, dos de las lecturas más importantes. Y luego, al final, me ha hecho, quizás, en esos meses más duros, en los meses de abril, de mayo, los cuales estábamos todos confinados y quizás el contacto que tenías a través de videoconferencias con compañeros de trabajo, realmente profundizar en esas relaciones humanas, porque realmente, al final, las únicas personas con las que tenías contacto eran, curiosamente, compañeros de trabajo y organizábamos, a veces, videoconferencias con gente de todo el mundo y hablábamos de trabajo, por supuesto, pero era todo, bueno, pues, cómo ha sido tu día, cómo lo llevas, no sé, te hace quizás un poquito más humano. Yo creo que ha sido una de las lecciones que he sacado. Estamos hablando con Alfredo Serrano, es el director de CLIA España, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, que desde el 2014 dirige y con él queremos viajar, como siempre en este programa, en este espacio de entrevistas, con los protagonistas del sector turístico, con las personas más importantes del sector. Queremos descubrir un poco de su alma, de su personalidad, de su ser más íntimo y por eso comenzamos nuestro cuestionario viajero. ¿Te vienes conmigo? Absolutamente. ¿Ese viaje que nunca olvidarás? Son unos cuantos, pero yo creo que si pudiese decir uno, no es habitual, con la edad que ya voy teniendo, el poder tener un mes de vacaciones. Y hace unos años tuve la oportunidad de tener un mes seguido de vacaciones y de una manera bastante improvisada, pues fuimos a Vietnam y Camboya, era la primera vez que iba al sudeste asiático, tuve la oportunidad de visitarlo a fondo y realmente fue algo extraordinario. No solamente por el destino en sí, sino también la primera vez que yo iba al sudeste asiático, que era un área que no conocía, desde entonces me enamoré. ¿Un lugar para olvidarse del mundo? Yo soy esquiador, con lo cual cualquier estación de esquí, ya estar en la montaña, ya me hace olvidarme de todo lo demás, con lo cual cualquier estación de esquí me sirve. ¿Una escapada de fin de semana? Marrakech. ¿Un lugar en el que te quedarías a vivir? Me gusta mucho donde vivo, me gusta mucho Madrid, me gusta mucho España, pero de esas sensaciones de estar y decir, aquí me vendría, que seguramente no voy a ser muy original, pero me apasiona California. Es un sitio, no sé, cualquier sitio, San José, San Francisco, Santa Mónica, no son tantos, California. Un rincón secreto, el rincón secreto de Alfredo. Un rincón secreto. Pues no es tan secreto, pero me encanta Tarifa y me encanta Tarifa fuera de temporada, con lo cual si puedo, lo visito. ¿Tu último descubrimiento en el sector del turismo? ¿O en un destino? Pues este verano, como la mayoría de nosotros, he sido turismo nacional, he tenido la oportunidad de estar 15 días en el País Vasco y Cantabria y decir a estas alturas que ha sido un descubrimiento, pues no, pero desde luego, en parte sí, hacía mucho que no iba de vacaciones con calma en Cantabria, en el País Vasco y lo he vuelto a descubrir, lo he disfrutado muchísimo. ¿Esa locura que volvería a repetir? Casi prefiero hacer alguna nueva, no, no, no. ¿Tu secreto viajero? Pues yo creo que mi receta, que no es tan secreta, pero que me la aplico cuando planifico mis viajes, es tenerlo todo organizado para cambiarlo todo. Me encanta, disfruto mucho planificando viajes y una vez que los estoy haciendo, me encanta cambiarlo todo y decir, bueno, pues no nos quedamos aquí, sino que vamos a ir a este otro sitio o vamos a quedarnos un día más o un día menos, o sea que me encanta planificarlo, tener la tranquilidad de que tengo una base, pero al mismo tiempo con la libertad de poder cambiarlo según se vaya desarrollando el viaje. Ese lugar que Alfredo Serrano le dejó sin aliento. Pues iba a decir Angkor Wat, pero ya que he hablado de Camboya antes, voy a ir a mi segunda opción y creo que es algo que debo a los cruceros, una historia un poco larga, pero yo fui responsable en Ibero Cruceros de la puesta en marcha de nuestra actividad en Sudamérica, principalmente en Brasil y en Argentina, y no se me olvidará una vez que iba a un viaje de trabajo, yo tenía que ir a visitar uno de los barcos, estaba atracado en Río de Janeiro, fui directamente, Río ya lo conocía, con lo cual fui directamente del aeropuerto al puerto, embarqué, el barco zarpó y estaba en mi camarote y estábamos, pues ya íbamos navegando una hora, una cosa así, anochecía, vi que entraba la luz por la ventana del camarote, tenía una terraza afortunadamente, salí y pude ver la bahía de Guanabara y Río de Janeiro anocheciendo con el sol poniéndose, yo creo que es una experiencia de verdad sobrecogedora, me pareció maravilloso, ver la bahía y río desde el mar, no desde tierra donde la mayoría de las personas lo vemos, no puedes ver el sol poniéndose, porque se pone por el otro lado, extraordinario. ¿El viaje soñado? Pues quiero volver al sudeste asiático, he ido más ocasiones y Birmania y Laos están en mi lista de los próximos sitios que quiero visitar, cuando las circunstancias lo permitan. Alfredo Serrano, director de CLIA España, como siempre digo, tienes ahí esa cámara para lanzar un mensaje a España y a nivel internacional, cuando esto termine, hay que recuperar el sector de los cruceros, ¿en qué sueña, en qué piensa, qué desea Alfredo Serrano, qué le quiere contar a todos aquellos que nos estén viendo en este momento? Pues por supuesto que espero que nos encontremos a bordo de un barco de cruceros, yo creo que los cruceros son las vacaciones más seguras y seguramente las vacaciones más completas que se pueden disfrutar, que hay para todos los perfiles, que vamos a salir, por supuesto, creo que es un tópico, pero en este caso, en el caso de los cruceros es real, vamos a salir reforzados de esta crisis y yo creo que disfrutando mucho más esas vacaciones y esos viajes que todos estamos soñando en este momento, o sea que nos veremos a bordo de un barco que zarpará de España, que visitará España, pero también irá a sitios muy, muy interesantes. Alfredo, nos vemos a bordo. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.